Amigas y amigos, continuamos y retornamos a esta comunicación vía digital con el doctor Carlos Torres Viera. Él es médico infectólogo y profesor universitario de la Universidad Internacional de Florida. Doctor, un informe durante este fin de semana. Ha encendido quizás un poco las alertas en el género femenino a raíz de una indagatoria precisada por parte de una universidad en Reino Unido en el que se precisa que hay cierto riesgo potencial de que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico puedan tener mayor recurrencia al resultar infectadas por COVID-19. Esto, apartando un poco lo que es el titular de este informe, quizás ahí valdría la pena mencionar que ciertas condiciones se aplican o es inherente esta sentencia. Yo creo que es un estudio preliminar que merece la atención y que merece investigación subsecuente. Recordemos que además el problema con el síndrome ovario poliquístico es que a la larga es realmente un proceso metabólico importante o una afectación metabólica importante donde muchas de estas pacientes presentan cuadros de diabetes o presentan cuadros de obesidad o presentan otras afecciones que a su vez están asociadas con la severidad del COVID. Ahora, este estudio lo que llama la atención es que ellos lo que realmente describen no es que esté asociado con COVID severo, sino que está asociado con un mayor riesgo de infectarse del COVID. Entonces, es difícil o creo que ahí es donde hay que haber más investigación. Es difícil saber por qué un paciente que tiene síndrome ovario poliquístico tiene más tendencia a la infección. Es decir, cuando nosotros hablamos del diabético, cuando nosotros hablamos del hipertenso, cuando nosotros hablamos del obeso, cuando nosotros hablamos de que tiene enfermedad renal o cardiovascular como alto riesgo, es alto riesgo de enfermedad severa, no necesariamente alto riesgo de infección. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entonces uno tiene que hacer más investigación. Acuérdate que estos son estudios, lo que nosotros llamamos retrospectivos, y cuando tú haces estudios retrospectivos basados en data que ya has recaudado, muchas cosas no se pueden preguntar. Hay error de cómo los pacientes recuerdan las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con frecuencia se dan ciertos hallazgos que cuando hacen estudios posteriormente no necesariamente se confirman. Entonces, yo te diría que por los momentos luce como una data interesante, una data que vale la pena seguir evaluando, y que, bueno, es parte de todas estas cosas que estamos aprendiendo sobre esto. Doctor, los CDC han reiterado desde hace aproximadamente semana y media, un resultado que, digamos, creo que es necesario destacar, y es la capacidad de inmunidad de las vacunas, que hasta los momentos en las personas completamente vacunadas pueden proporcionar hasta seis meses, al menos hasta ahora. Y estamos hablando de Pfizer, BioNTech y Moderna. Pareciera que Johnson & Johnson, destacándose que es una vacuna de una sola aplicación, no cuenta con la misma extensión. Sin embargo, pareciera, de acuerdo a lo que la literatura a la cual me he familiarizado, es que se trata de resultados sumamente positivos. Es decir, que el porcentaje es sumamente alto en comparación a otros estudios de otras vacunas que se han ejecutado. Correcto. Fíjate, la vacuna, sí, la vacuna en general, para criterio general, por ejemplo, gente que nos ve en Latinoamérica, en otros países del mundo, donde la disponibilidad de vacunas no es tan amplia como la que tenemos ahorita en los Estados Unidos. El consejo siempre es, mira, cualquiera de las vacunas que han sido aprobadas tiene una efectividad lo suficientemente razonable para ser utilizadas, y cuando tú pones esa efectividad en contrapeso con el riesgo de no vacunarse y tener una enfermedad severa, cualquiera de esas vacunas es válidas. Ahora bien, hablando de la vacuna de Moderna y Pfizer, han sido vacunas que han demostrado estudio tras estudio hasta ahora tener una alta efectividad, no solo efectividad hasta ahora, en términos por lo menos in vitro, en términos de cuantificación de anticuerpos, etc., contra incluso las variantes parcialmente resistentes, por decirlo así, que se transmiten más notablemente, que han surgido en distintas partes del mundo. Entonces, a contraposición, por ejemplo, de la vacuna de AstraZeneca, que en el caso en particular de la cepa que se originó en Sudáfrica, tiene una menor efectividad. Entonces, yo creo que esa es otra razón para los norteamericanos, que uno dice, mira, tenemos una tremenda vacuna, una vacuna altamente efectiva, que datos, tantos datos confirman que los niveles de anticuerpos son efectivos, que la efectividad de la vacuna para prevenir enfermedad severa y muerte es alta y que deberíamos aprovechar. Entonces, yo creo que esa data, obviamente, como usted lo menciona, es una data muy satisfactoria a favor de las vacunas. Y a favor también de las recomendaciones que podemos seguir de parte de los CDC en relación a una actividad a la cual ya quizás estaremos expuestos en las próximas semanas acá en Estados Unidos. Y es que cuando culmine este año escolar, los muchachos van a tener que ir a sus campamentos de verano, doctor. Y pareciera que todo apunta a que también la apertura, la reapertura, quiero destacar, la reapertura puede ser bastante progresiva, totalmente distinta a la que vimos el pasado año cuando estábamos en pleno desconocimiento de la pandemia. No quiere decir que ahora quizás la comunidad científica tenga completamente entendido lo que representa y cómo es la dinámica del coronavirus. Pero creo que en comparación al año pasado hay unos grandes avances al respecto. Mira, no solo es que hay grandes avances, sino también hay mucho mejor entendimiento de cómo se transmite la enfermedad, cuáles son las actividades de alto riesgo y de bajo riesgo, etcétera, etcétera. Y la realidad es que hemos llegado a concluir que, sobre todo actividades que se hacen a la aire libre, que es lo más común en estos campamentos de verano, son actividades que se pueden hacer con bastante seguridad. El segundo elemento a favor durante el verano va a ser que los números, como tú mencionaste al principio del programa de infección en los Estados Unidos, ha bajado notablemente y esperamos que para el verano sea mucho más bajo. Entonces la posibilidad de infección también disminuye. Hemos aprendido cosas, por ejemplo, incluso para el futuro con las escuelas, donde sabemos que hay maneras de abrir las escuelas de una forma segura y sin necesidad de seguir manteniendo a los estudiantes en las casas. Entonces este año, como es lógico, hemos aprendido muchísimo y la gente ha visto a veces con... No les agrada porque les parece que es que estamos cambiando de opinión y la realidad es que, bueno, sí, tenemos que cambiar de opinión porque estamos aprendiendo. Y cuando uno aprende, se da cuenta de algunos errores que pudo haber cometido en el pasado y tiene que ajustarse a los nuevos conocimientos. Entonces, en ese sentido también ha pasado con todo esto y lo van a ver la gente en el verano, lo van a ver los estudiantes con la reapertura de las escuelas, los padres también con la reapertura de las escuelas y con la reapertura de los campamentos de veraneo que van a ser mucho más flexibles que lo que fueron el año pasado. Ahora, doctor, tomando en cuenta este proceso de reapertura hacia el próximo año escolar, tomando en cuenta que quizás lo más recomendable es que los estudiantes vayan completamente a la presencia absoluta en la mayoría de los casos, imagino que quedará a discreción de cada quien, pero la recomendación de los CDC por lo que hemos visto es que acudan a los salones. Pero el espacio, digamos, en el lunch, donde almuerzan, donde meriendan, pareciera que está bien comprometido. Y es que se espera quizás ante la efervescencia, ante la ansiedad, tanto de padres como de muchachos, que la asistencia sea bastante comprometedora, que los niveles quizás vayan a ser superiores, la de presencia, a las estimaciones. ¿Qué hacer? No adelantarnos a un susto, dejemos que la reapertura prosiga, confiemos en los resultados. ¿Qué va a pasar? Bueno, mire, yo creo que lo que va a pasar es que efectivamente se van a reabrir las escuelas y las instituciones, debe abrirse con una planificación. Va a facilitar, como dije anteriormente, va a facilitar mucho si los niveles de transmisión en la comunidad están mucho más bajos, entonces el riesgo se disminuye notablemente. Obviamente hay que prestar atención a la ventilación en los centros de educación, pero obviamente va a ayudar si muchos de esos estudiantes, los que estén en edad para hacerlo, y los profesores están vacunados, lo cual también va a disminuir el riesgo. Entonces, bueno, obviamente cada institución va a tener que hacer una evaluación de riesgo y un asesment de qué es lo que van a implementar o no. También tenemos que mencionar la importancia que tendría en ese momento lo de la facilidad de hacer test rápidos, como son las pruebas antigénicas, que son de rápido resultado y van a ser extremadamente poco costosas, y entonces va a facilitar la identificación de aquellos pocos casos que surgen. Entonces, si tú pones todo eso en tu conjunto y se organiza de una manera coherente, la conclusión es que, mira, sí, no hay razones para seguir manteniendo a los estudiantes encerrados en su casa. O sea, que realmente van a estar dadas las condiciones, excepto de que ocurriera otro brote inmenso que no estamos esperando, van a estar dadas las condiciones como para que se reabran las escuelas, siempre con una planificación y con un cuidado, pero con mucha más confianza de lo que hubiéramos podido estar hace unos años, hace un año. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de actualizar criterios y, sobre todo, asomarnos ese ápice de luz al final de un camino que todavía pareciera que resta algunos pasos por seguir andando, pero ya estamos más cerca de un alivio al medio de tantos meses, más de un año en incertidumbre, y, sobre todo, de aprendizaje en materia de prevención en contra del COVID-19. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Igualmente. Muchas gracias. Y yo creo que sí, el mensaje es eso. Ahí están mejorando las cosas, pero hay que seguir empujando juntos. Así es. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Cuente con nosotros. Era el doctor Carlos Torres Viera. Él es médico infectólogo y también es profesor de la Universidad Internacional de Florida. Nos aparten. Ya volvemos. Gracias.